A partir de hoy, hasta el 14 de septiembre, está el tren sanitario, que tiene un abordaje interdisciplinario. Tiene tres componentes, básicamente, de salud, social y cultural. Es importante destacar, digamos, la prestación de servicios, que es una herramienta de inclusión, que acá pueden venir los vecinos y llevar adelante tanto trámites, asesoramiento como atención en salud. Hay servicios de clínica médica, de pediatría, oftalmología, que es muy importante conocer que está en laboratorio para que puedan hacer los lentes en el momento, y también de odontología, entre otros. Es pediatría, clínica médica, odontología, oftalmología. Es atención primaria de la salud. En odonto no se hacen extracciones, solo se hacen arreglo de piezas y limpieza. La extracción necesita un seguimiento y un tratamiento previo con antibióticos, que lleva un tiempo que no coincide con la permanencia del tren en la localidad. Y después, oftalmología, lo que hace es, más que nada, la agudeza visual, porque va asociado al servicio de la autoridad óptica, donde se hacen los lentes. Entonces, más que nada, se previsa la agudeza visual, que es lo que la gente necesita. Hasta el 14 y de lunes a viernes trabajamos de 8 a 12 en la mañana, se dan los turnos entre las 8 y las 8 y media. A la tarde arrancamos a las 14 hasta las 18, a las 14 se dan los turnos de la tarde. Y los dos sábados que estamos en la localidad vamos a trabajar medio día, porque es el día donde se produce el recambio de todo el personal, porque las comisiones son de una semana. Entonces, entre el sábado a la tarde y el domingo se hace el recambio del personal. Es un sistema de atención gratuito. El lente viene con el marco y los cristales y se hacen acá en el tren. Por ejemplo, la gente que se atendió hoy a la mañana, a la tarde ya está retirando los lentes y los que se atiendan a la tarde los van a tener para mañana.